Este es el tema del verano al que vas a cantar y bailar en todos lados Te habla del sol, de la arena y de las olas Y tiene un estribillo que se te pega, que se te pega y nunca despega Clavo que te clavo la sonrilla, clavo que te clavo la sonrilla Pero claro que te clavo que te clavo la sonrilla, que te clavo la sonrilla Este es el tema del hitazo del verano al que vas a cantar y bailar en todos lados Que siempre dice abajo, arriba, abajo Y tiene un estribillo que se pega, que se pega y nunca despega Clavo que te clavo la sonrilla, clavo que te clavo la sonrilla Pero claro que te clavo que te clavo la sonrilla, que te clavo la sonrilla Este es el tema del hitazo del verano al que vas a cantar y bailar en todos lados Y que siempre en una parte tiene un punchi 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 Que se te pega, que se te pega, que se te pega y nunca despega Este es el tema del hitazo del verano al que vas a cantar y bailar en todos lados Porque siempre en una parte pide palmas, 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 palmas Y que siempre tiene un meneo sensual ¡Sensual! 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 ¡Sensual!